Con tu desprecio me quitaré la vida Con tu desprecio me voy a emborrachar Como te quiero y tú eres tan grasa Ya veo el pago tan negro que me das Como te quiero y tú eres tan grasa Ya veo el pago tan negro que me das Mejor ser amor y cantar en el náster Mejor ser amor y cantar sufriendo La mala suerte tan solo me acompaña La mala suerte me tiene padeciendo La mala suerte tan solo me acompaña La mala suerte me tiene padeciendo La mala suerte me tiene padeciendo Y ya mi tumba te acerca algún día Por mí te ruego no vayas a llorar Y ya mi tumba te acercas algún día Por mí te ruego no vayas a llorar Mejor de la morica está frenando Mejor de la morica está sufriendo La mala suerte tan solo me acompaña La mala suerte me tiene padeciendo La mala suerte tan solo me acompaña La mala suerte me tiene padeciendo